Leo Quintero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Leo? Bienvenido, Leo. Oye, bravo. Otro aplauso más, eso es. Oye, por estos días acabas de terminar tu próximo disco que se llama Los Accidentes del Futuro. Dame un par de datos de ese disco. Bueno, es un nuevo disco que trae 12 canciones. ¿Ya? Y está grabado, bueno, en mi estudio casero, digamos. Con mezcla de algunas grabaciones que se hicieron en Francia. Y otra en Alemania por dos amigos que viven allá y a través de FTP fuimos armando el disco. ¿Lo armaron así? Claro. Y, bueno, un disco que va a salir por un sello propio que estoy haciendo, que se llama Andes Empire. Bien independiente. Muy personalizado todo. Independiente, personalizado. Solo tocando, ¿ah? Y espero que los primeros días de julio esté ya en la calle. Ya. Próximamente entonces está Los Accidentes del Futuro a la venta. Es el disco de Leo Quintero y ahora nos va a presentar un adelanto de ese tercer disco, la canción La Enredadera. ¡Bravo! ¡Bravo! El todo dividido en todos se ve tan claro en tus ojos y prende de la enredadera que sale de ti. Es la belleza de las plantas que siempre hacen juego con todo y cada uno a su modo lo debe advertir. Y lleva las hojas de un libro y el sonido del mar adentro y cruza por el cielo abierto y llega a un jardín. Se desparrama entre mil manos, se enreda pierna, pecho, codo y me sumerge de algún modo en el fondo del mar. Me dice aquí estarás seguro, aquí no se aplican las reglas o nada más que las eternas que son las que hacen la tierra girar. Nada tienen desprestas, saber nadar a mi edad. Y eso tuve que leer, subir o dejarme hundir. Respiro sin temor del agua y veo cosas que me asustan, pero son las que más me gustan. Por eso desciendo en un tobogán y pido las explicaciones y aunque no tiene por qué darlas se sienta, me mira y me habla de todo lo que yo la quiera escuchar. Y exijo ver esas raíces y ella contesta cuando quieras y todas las demás tonteras que a mí se me ocurren las hace por mí. Y se alimenta desde el agua, desde el reflejo de la vida y cura todas sus heridas con un movimiento que hace al bailar. Me siento el único testigo de la belleza, aunque no es cierto, pues cada cual tiene su templo y yo tengo el mío en el fondo del mar. Nada tiene de especial. Saber nadar a mi edad. Y eso tuve que elegir, subir o dejarme hundir. Y eso tuve que elegir, subir o dejarme hundir. Y eso tuve que elegir, subir o dejarme hundir. Y que elegir. ¡Bien! Ahí estaba la enredadera de Leo Quintero Muchas gracias Leo por estar en Obra 25 Mucha suerte con el lanzamiento del tercer disco Leo en un mes más, más o menos, va a estar En el... Accidentes del futuro ¿Dónde va a estar? En la... En todas partes En la disquería Ya, y nos comenzamos a despedir Entonces, ¿qué hay por ahí? No sin antes, vamos a...